Ayer tuve un día de mierda, boludo, no saben lo que me pasó. O sea, no fue tan de mierda, pero fue muy de mierda porque dormí poco y me puse mal humor por todo. O sea, fue así. Había dormido dos horas, tenía mucho sueño. Vieron que no dormir va de la mano con estar de mal humor. Cuestión que llevo el auto a chipear, para los que no saben lo que es chipear el auto, es que te lo modifican, no sé cómo es, mediante computadora o no sé cómo mierda la hacen, para que ande más rápido, le suben los caballos de fuerza. Iba a hacer eso con mi auto, yo tenía turno ayer. Cuestión que lo llevo, cuando llevo al barrio este donde lo chipeaban, amigo, manejaban como el orto, me empezaron a encerrar entre los colectivos y los camiones. Y yo te juro, boludo, o sea, me empecé a agarrar, no sé, boludo, quería chocar a propósito, ¿entendés? O sea, estaba re enojado. Y yo decía, la concha de tu madre. Y ya estaba re malhumorado porque tenía sueño. Y cuando lo meto al auto a chipear, me llaman a la media hora. Primero que nada, tuve que esperar dos horas y media, tuve que esperar a que me lo chipeen. Perfecto, espero ahí porque me da alta paja volver hasta mi casa y volver al lugar. Cuando me lo chipean, me llaman a la media hora y me dicen, Che, escuchá, me dicen, ¿podés creer que el auto no llega a los caballos de fuerza que tiene que llegar? Y yo me quedé, ¿qué? O sea, resulta que el auto falla. Creo que mi auto tiene 211 caballos, ¿no? Háganse una idea. Y llegaba a 170 nomás. No llegaba a lo que tenía que llegar. Y yo digo, qué raro, o sea, nunca lo escuché en mi vida. Entonces, como que no entendía por qué. Y el chabón tampoco. Dice, mirá, nosotros te lo escaneamos, te lo revisamos y no le encontramos ningún problema. No sabemos por qué es. ¿Querés que continuemos con el trabajo o no? Y yo le digo, sí, hacelo igual. Chipeámelo igual, le digo yo. De última, cuando yo arregle eso, se terminan subiendo más. Cuestión que, me lo hacen igual. Cuando me lo va a chipear, me llama y me dice, mirá, se quemó una válvula, se explotó una válvula, algo así, me dijo el chabón. Una bobina. O sea, tiró falla una bobina. Cuando falla una bobina, tenés las otras tres bobinas, o sea, tiene cuatro, mi auto, y deja de andar. O sea, tipo, bueno, anda como el orto o deja de andar, no sé. Entonces, cuestión que el chabón, al final me terminó trayendo más problemas que solucione. Y eso que lo llevé a un lugar conocido, que no voy a decir el nombre igual, pero tampoco es culpa de ellos. O sea, capaz mi auto ya tenía la bobina media vieja y eso. Igualmente yo sentí que el chabón era un choto de mierda para hacerlo, para, no sé, sentí que era un choto. Tipo, no me sentí en confianza con el chabón. Pues yo les voy a explicar. El problema no es la plata, además de ser la plata, no es la plata para arreglar el auto. El problema es que el mundo de la mecánica es todo por contactos. Porque si vos vas a un mecánico y no lo conocés, siempre te terminan cagando. Siempre, siempre, literal. Entonces, yo me estresé porque no sabía dónde llevarlo el auto. Me tuve que levantar temprano a las nueve porque tenía una reunión. Cuando estoy yendo para la reunión, doblo en una esquina y pues, o sea, no saben lo que me pasó, literal. O sea, nunca me pasó algo tan así, boludo. Cuando doblo en la esquina, o sea, una vieja, casi, a una vieja, no era una vieja, una señora, perdón, me expresé mal. Una señora, igual si era una vieja, le voy a decir vieja, me chupa la pija, pero no era una vieja, era una señora. Está cruzando la calle como el orto, pero como el orto, cruza la calle mal justo cuando están doblando todo, ¿entendés? O sea, es como que empezó a cruzar cuando los autos ya estaban pasando, en vez de quedarse o cruzar antes, ¿entendés? Cruzó como el orto, cruza mal, un auto le está por chocar, literalmente, el que estaba al lado mío, y la señora empieza, yo digo, bueno, se va a quedar quieta. Empieza a correr y casi le choca este auto y se me tira arriba del auto mío, o sea, se me tira adelante de mi auto corriendo. Y yo, tipo, estaba re dormido, ¿entendés? O sea, yo había dormido 3 horas, o 2, y estaba con un sueño manejando, y yo iba así manejando re tranquilo, con una paciencia, y se me cruza la mina delante del auto, y yo agarro y hago, pum, y pego un volantazo para allá, así, y literalmente la rozo. O sea, le paso por a un centímetro, literal. O sea, no la toqué, no la toqué, pero le paso a un centímetro, y agarro y empiezo, pa, 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 la empiezo a cagar a bocinazo de la bronca, ¿entendés? Porque no lo podía creer, no lo podía creer, que casi la choco, literal. Amigo, vos con tortura llegás a autochuparte el p***o. Che, Lucando, boludeces no, ¿sabés? La concha de tu madre. No llego ni en pedo, tengo menos elasticidad, tengo, boludo. ¿Por qué me estás llamando? ¿Por qué me estás llamando? Hola. Hola. Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mejor amigo, todo bien? Eh, sí, 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 nunca me decís mejor amigo, qué raro. ¿Cómo anda, mi mejor amigo? Sí, ¿todo bien, y vos? Bien, ¿mejor amigo vos? Yo bien, mejor amigo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Nada, que estaba re feliz de que seamos mejores amigos nosotros dos. Como que eso me pone re feliz a mí. Sí, seguro, raro. ¿No necesitas algo? ¿Por qué raro, mejor amigo? No, no sé, me hace ruido, de la nada, tan de repente. ¿Qué cosa te hace ruido, mejor amigo? Eh, o sea, tipo, como que me llamás de la nada, así, como que me decís mejor amigo, mejor amigo, como que de la nada tenés un re-efecto. Ah, mejor amigo, no sé, si siempre hablamos mejor amigo, no te estarás confundiendo, soy yo, Martincito, el demente. Ah, Martincito, no había leído que me estabas llamando, boludo. ¿Tenés 6.000 dólares? ¿Qué? ¿Necesitas que te preste plata? Sí. Eh, sí, sí, tengo, tengo, te presto si necesitas. La plata, la visión ya no está acá, el peso te cae, el peso está cada vez más abajo. El peso... El peso ya está fuera. Sí, sí, tenés un poco de razón. La visión ya está fuera, la visión ya está fuera, la visión ya está fuera, el visión ya está fuera. Claro, o sea, el peso ya no sirve. O sea, vos decís que encare el visión. No, 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 el peso ahora es, ahora es todo más. Escuchame, dejé de YouTube hace 3 años y estoy necesitando plata, en serio. Ya, más allá del chiquito, no, 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 no voy a invertir, era para poder comer algo. Pero 6.000 dólares necesitas para comer. Y con 6.000 dólares te tiro un año más y veo qué hago. Ay, carrerita, carrerita, ¿cómo te explico, cómo te explico? Eh, amigo, ¿estás bien? Estoy en mi Disney. No, pues estás respirando medio raro. Yo te conté que yo no podía consumir más, que tengo un problema en el corazón. Hola, carrerita, estamos en una banda, tenía una pregunta, cuando vengas a Bahía vas a hacer una juntada o algo así en el Parque de Mayo, pregunto porque estaría muy piolón, nada, es un saludo, sería así que es un genio. No creo que haga una juntada, pero si me cruzan en algún lado, me pueden venir a saludar, abrazarme, pedirme una foto o lo que quieran hacer o charlar conmigo un ratito. Tampoco me cuenten su vida, porque imagínense si en una cuadra me frenan tres personas y las tres personas se ponen a contarme su vida, y bueno, no puedo caminar con la mejor. Carrer, ¿cuándo subís vlogs a YouTube? Eh, ¿les gustaría ver vlogs? Pregunta seria. ¿Les gusta ver vlogs? Porque subí dos vlogs a YouTube nada más, y los únicos dos vlogs que subí no le fueron bien, entonces no sé si subir vlogs a YouTube, porque igual me da alta paja vlogger. A no ser que me, que lo suba a otro canal, al tercero, o que lo suba, o que, no sé, me haga otro canal para vlogs. Eh, me podría hacer otro canal para vlogs, igual. Eh, tenía una banda de canales el chabón. ¿Eucarre, vos no estudiás? Ay, qué buen chiste acaba de contar ese chabón. Eh, no, si tuviera que estudiar, estudiaría algo que me guste mucho, estudiaría programación, creo. Bueno, me contaron los chicos que por primera vez, desde que vivo acá, hace un año y medio, creo que se quejaron los vecinos, creo. O sea, me parece que golpearon con una escoba desde el techo, pa, 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 así, como para que yo me calle. Y yo no lo escuché porque estaba con los sauris, pero justo dio el timing que yo justo apagué, no sé, a los cinco minutos de eso habré apagado. Entonces, no pasó nada, o sea, es como si yo los hubiera escuchado. Primera vez, primera vez que pasa, boludo, literal, primera vez que pasa. Eh, pero bueno, eran las dos de la mañana y estaba gritando demasiado, o sea, es lógico, es lógico, es lógico. Espero que no pase nada igual. Lo que pasa es que yo pensé que teníamos un acuerdo de ruido con los vecinos de arriba, porque hacen un bardo. O sea, los hijos juegan al básquet, literalmente, adentro de la casa. Y a mí, yo escucho cómo rebota la pelota a las 10 de la mañana, pa, 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 literal. ¿Escucharon ese ruido? Amigo, ¿se cayó algo y me re susté? ¿What? Pero de la nada se cayó. Hola, cari, amigo. Estoy teniendo unos momentos difíciles en mi vida diaria y tus videos y streamings me las resuben. Estoy con una angustia muy grande. Te quiero mucho y que tengas una semana linda. Ey, amigo. Primero que nada, gracias por los dólares. Te amo, muchas gracias. Segundo, si te sirve mirar mis streams y mis videos, si te sirve un poco para estar un poquito mejor. Joya, te agradezco porque está piola, porque me gusta tener esa función en las personas. Porque es, al fin y al cabo, lo que más busco hacer. Nada, amigo, si estás muy angustiado y eso, nada, ojalá te mejores, ojalá te sientas mejor. Todo pasa, todo pasa. No tengo idea de qué te pasó, así que no te puedo dar un consejo específico, pero todo pasa. Y te recomiendo juntarte con amigos para distraerte o salir a hacer algo que te guste para distraerte. No te quedes encerrado, porque quedarte encerrado es una pija y es muy feo. Así que salí, salí un poquito, tomá aire, juntáte con tus amigos, salí a hacer algo que te guste, pero no te quedes encerrado porque para la angustia es malo. Así que, nada, eso, te quiero mucho, amigo. Eh, gente, mañana, no, mañana no, perdón. La otra semana me llegan los auris, me llegan unos buenos auris, así que se terminan los auris de Virgo. Igual me voy a comprar unos auris de estudio también, así que voy a tener dos auris y ninguno va a ser de Virgo. Están buenos esos carrés. Sí, están buenos, lo que pasa es que cada vez que me lo pongo me dicen que no cojo. Ese sería el mayor problema. Y me da paja.